Te quiero Te quiero Te dije que siempre te he amado Te lo dije Te lo digo ahora y te lo diré siempre Te quiero desde aquí hasta aquí ¿No ves verdad? Claro que no lo vas a ver porque eso no lo puedes saber Es infinito que no lo vas a poder entender ni contar Amor Dale la vuelta a mi mundo Entrégate a mí como yo lo hice contigo desde el primer momento en que te dije ¿Quieres ser mi novia? Desde ese momento yo me entregué a ti completamente Te quiero desde aquí hasta el infinito y más allá Desde el alfa y el omega yo te amaré Te quiero Te lo digo hoy para siempre, siempre, cuando, solo, siempre Te amo por toda la eternidad Mi amor Te amo